Un buen día, en esta oportunidad vamos a ver cómo realizar una corrección radiométrica y atmosférica usando Envy. Para este ejemplo vamos a usar imágenes Landsat 8, que cuando las descargan están compresas, en este caso voy a descomprimirla, extraer aquí, abrimos la carpeta y aquí tenemos las bandas de la imagen Landsat. Es importante destacar que tenemos el archivo con los metadatos, el MTL, lo podemos abrir, en el cual podemos encontrar información acerca de esta toma. Ahora pasamos a Envy y para abrir la imagen de Landsat 8 vamos a hacer clic en File, en Open As, en versiones anteriores creo que a Envy 5.3, directamente pueden encontrar en este menú, si no van en Optical Sensor, vamos a Landsat y seleccionamos GeoTiff with Metadata. Abrimos la carpeta que descomprimimos, tenemos aquí el archivo MTL y lo abrimos. Aquí tenemos la imagen Landsat, ahora voy a hacer una vista completa. Ahora el primer paso para hacer la corrección radiométrica. Acá en el Toolbox nos vamos donde dice Radiometric Correction y nos vamos en la parte inferior de esta sección donde dice Radiometric Calibration. Aquí tenemos una vista previa, si hacemos clic en este botón, mostrar, ocultar. Nos aseguramos que esté seleccionado Multi Spectral, le damos clic en OK. Ahora, como posteriormente voy a hacer uso de la herramienta Flash Atmospheric Correction, esta necesita el tipo de calibración radianza, entonces dejamos la radianza. Para otras herramientas seleccionarán la reflectancia, pero específicamente para esta herramienta necesitamos la radianza. Y también vamos a aplicar Flash Settings, es decir, vamos a aplicar todas las configuraciones que necesite esta herramienta. Hacemos clic aquí, luego en Output Fill Name, vamos a ponerle un nombre. En este caso tengo una carpeta para la corrección radiométrica y atmosférica, voy a abrirla. Vamos a ponerle aquí Radianza, abrir y le damos clic en OK. Y bien, ya tenemos nuestro archivo con la corrección radiométrica. Si hacemos clic en ese botón donde dice Curse of Valor, podemos chequear algunos de sus valores. Y para hacer la corrección atmosférica, nos vamos en el Toolbox, Radiometric Correction, Atmospheric Correction Module, y seleccionamos la herramienta Flash Atmospheric Correction. También podemos seleccionar Quick Atmospheric Correction, abrimos Flash Atmospheric Correction. En Input Radianza Image, seleccionamos la radianza, damos clic en OK. Acá seleccionamos la segunda opción que dice Use Single Scale Factor for All Bands. Y dejamos un factor para todas las bandas de uno. Ok, ahora, en Output Reflectance File, vamos a hacer clic aquí, ingreso en mi carpeta de correcciones, y le voy a colocar R de Reflectancia, abrir, y en Output Director Flash Files, selecciono mi carpeta de correcciones. Ok, si no hacen esto, les va a salir un error. Ahora, en la parte inferior, donde dice Sensor Type, vamos a seleccionar en Multispectra, el sensor Landsat 8 Oli. Ahora también nos pide la fecha de la toma de esta imagen, y recuerden que en este archivo MTL.txt, tiene información con los metadatos. En este caso, dice que ha sido tomada el 2016-11.20, a las 15 y 27.50 segundos. Vamos a colocar esa información. 2016-20 de noviembre, la hora 15 y 27.50. Por la ubicación, automáticamente me detectan el modelo atmosférico, tropical, y el aerosol, para un modelo rural, le podemos dejar, y en aerosol-litrimal, vamos a dejarle ninguno. Le damos clic en Apply, y dependiendo de la velocidad de su ordenador, culminará con esta tarea. Aquí podemos ver que ya ha finalizado, bueno, nos da un resumen de los resultados. Ahora para agregar esta capa, voy a cerrar esta herramienta, nos vamos nuevamente acá en Abrir, y voy a abrir el archivo R, que era de la corrección atmosférica, que lo nombré así como R, le damos clic en Open, en el Data Manager, nos vamos a ver al final, donde dice R, y vamos a poner las bandas del RGB, sería el Red, el Green y el Blue, en ese orden, para crear la composición. Clic en Load Data, cerramos, y ya tenemos la imagen con la corrección atmosférica. Puedo hacer zoom en alguna parte, y como podrán ver, es un proceso muy sencillo. Adicionalmente, para la corrección atmosférica, también pueden usar la otra herramienta, Quick Atmospheric Correction, que es un poco ya directo, simplemente seleccionan la radianza, le dan un OK, y listo. Otra herramienta también que pueden usar, es el Dark Substraction, igualmente seleccionan la radianza, y le dan un OK. Y muy bien, esto era todo lo que les quería indicar. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video, compartirlo por medios sociales, y suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.